Música Oh, sané, so, curu, ah, hola, hey, rajan, moni So, curé, a, go, até, edi, nun, du, dan, pori Oh, sané, so, curu, ah, hola, hey, rajan, moni So, curé, a, go, até, edi, nun, du, dan, pori Likhi lupupu tumar na mojajan, lagila diba paru mora mora tromaloi, lagila diba paru mora mora tromaloi. Hiya juro niya, mi sikhi aahe maare, gaabharu mono te loga laakhe lili meli. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!